PEGI 18 ¿Qué lugar es este? ¿Estoy muerto? ¡Padre! ¡Ezrael, mírame! ¡Estoy aquí, hijo! ¡Estoy aquí! ¿Cómo es posible? Has sido apartado de la muerte. ¡Yórez! ¡Yórez! Estaremos juntos, mi amor. Pronto. Para siempre. Estaremos juntos pronto. ¡Para ti! ¿Qué me ha pasado? La maldición nos ha unido. Entonces, ¿cómo la rompemos? Encontremos a quien la lanzó. Yo tenía una familia, una esposa y un hijo. ¡No! Los enterré junto a todos aquellos que conocía. ¡Vamos! ¡Vamos!